Tenerte aquí, tan cerca de mí, es el máximo deleite Te ves contenta, pero es evidente, hay algo que te hace falta Me cuentas tus cosas, y entro en un trance, escuchando tu dulce voz Gracias por venir a compartir, un sushi conmigo Sinceramente no pensé, que te iba a convencer Tengo tanto tiempo sin pasar, un rato contigo Son años y se siente como siempre, igual de especial Te están llamando, ya tienes que irte, a tu mundo debes volver Me das un beso, que me funda el cerebro, y se me rizan hasta los huesos Pero tu silla, ahora está vacía, y aún conserva la esencia de ti Gracias por venir a compartir, un sushi conmigo Sinceramente no pensé, que te iba a convencer Tengo tanto tiempo sin pasar, un rato contigo Son años y se siente como siempre, igual de especial Gracias por venir conmigo No pensé que te iba a convencer Gracias por venir conmigo Gracias por venir conmigo